Dos de los muy buenos deportistas que ha dado en la ciudad de Bragado, reunidos acá en una tarde entrenando, Carlitos Soso es la que se prepara para correr una carrera internacional. Sí, estamos entrenando, estamos haciendo creo que bien las cosas, estamos viendo si podemos bajar las marcas en los 21, queremos llegar a una hora 14 para poder ir al Mundial en Francia. Ojalá, ojalá se pueda dar porque en este momento el problema económico es lo que más preocupado nos tiene, estamos medio complicados, pero bueno, lo vamos a intentar que es lo más importante. ¿Va a haber una carrera para tratar de reunir los fondos necesarios? Sí, el primero de mayo a las dos de la tarde vamos a hacer una carrera que se va a alargar en el día, en el supermercado Día, que fue el auspiciante que lo fuimos a ver y no dudó en ningún momento. También está el Cusi que nos dio una mano, y la municipalidad, y toda la gente que nos está ayudando en esto. ¿Con partida y con llegada en el supermercado Día? Sí, sí, va a ser partida y llegar en el supermercado Día, así que bueno, vamos a agarrar un pedazo de lo que es el acceso para poder completar, el circuito va a tener 4 kilómetros a la vuelta, o sea, el de 4 kilómetros va a dar una vuelta y el de 8 va a dar dos vueltas, y el que quiera caminar, que ya hay unos cuantos me dijeron que se van a animar a caminar, va a hacer una vuelta también, y bueno, el que quiere caminar, camina, el que quiere correr, corre. La idea es poder ayudarlo un poco, que lo necesito. Esperemos que este primero de mayo el clima acompañe como la tarde de hoy, que es hermosa. ¿Quiénes pueden participar? ¿Todo el mundo? Sí, sí, acá participan todos, ya he invitado corredores que han prometido que van a estar presentes, de azul, va a venir un chico que anda muy bien también, que es de Buenos Aires, que lo estoy entrenando yo, después bueno, de juní, bueno, prometieron, aunque juntemos 100 corredores, para mí sería una ayuda importante, y ojalá la gente, bueno, nos dé una mano y pueda participar, y aquel que no es de otro deporte, lo invito acá a Mariano, que también quiere participar, lo puede hacer, que lo haga con la bicicleta si quiere, atrae todo, puede participar también. ¿Cuál es el costo de la inscripción? Va a salir 100 pesos para los 8, 50 para los 4 kilómetros, y 30 pesos para el que quiere caminar. El atletismo de Carlitos Oso, la pasamos al ciclismo de Marianito Rodríguez, un gran pedalista que tiene nuestra ciudad, integrante del Barado Ciclis Club, que no pudo estar en la W Bragado, recordemos el accidente que protagonizaste en el Tour de San Luis, pero bueno, se te ve sobre una bicicleta, se te ve muy bien, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, sí, y bueno, comenzando ya a pedalear los entrenamientos de a poquito, los doctores me dieron el visto bueno para que pueda ya salir a pedalear, la verdad que contento porque no me molesta para nada, así que en la bici, pero bueno, todavía falta seguir un mes más, más o menos con la recuperación. Una caída realmente increíble, transitando la segunda etapa del Tour de San Luis, te caíste y un auto te pasó por encima de los pies. Sí, bueno, fue un accidente un poco desafortunado, según de qué lado se lo mire, porque por ahí también podría haber traído consecuencias peores, pero bueno, lamentablemente me pisó el tobillo, que es lo que yo uso para pedalear, y bueno. Paradójicamente, el auto en el cual iban los médicos. Sí, bueno, me iban curando de una caída anterior, así que bueno, no había sido una mañana con mucha suerte, y bueno, ahora ya agradecido a todos los que me ayudaron a recuperarme y para poder estar de nuevo en la bici.